AK-47 y RA-225 este es otro combo que les traigo para el día de hoy es un combo que se pueden divertir bastante para empezar la AK-47 es un arma bastante sólida tiene bastante rango de daño a medida de distancia es bastante efectiva y a larga distancia el retroceso se siente bastante pero es manejable según sea tu habilidad literalmente esta AK-47 está destrozando bastante de manera rápida y oportuna a todos tus enemigos igualmente si quieren chequearla yo ya había traído un video para este canal donde muestro la AK-47 igualmente les voy a dejar la clase de la AK-47 que estoy utilizando por estos días acá como les acabo de comentar aquí tengo la clase de la AK-47 silenciador de cañón le colocamos silenciador GRU que me da silenciador de sonido control del retroceso vertical velocidad de las balas y alcance de daño efectivo el cañón SPETNA 58.4 velocidad de balas control del retroceso horizontal alcance de daño y control del retroceso vertical la mira la que siempre utilizamos en las armas de Cold War que sería la axial x3 que sería excelente para un buen zoom es una de las mejores miras tenemos el cargador de 60 balas que es mayor capacidad de obviamente de munición y control de retroceso horizontal y vertical con la empuñadura de SPEPNAS esta sería la clase que estoy utilizando para la AK-47 ahora bien por otro lado les tengo el subfusil RA-225 es muy rápido, bastante ágil es bastante efectivo a la hora de enfrentamientos uno versus uno pero al tener dos o más oponentes se te puede complicar el tema de disparo pues tiene un cargador bastante pequeño con una cadencia muy bastante fuerte lo bueno es que te puedes mover bastante rápido con este subfusil la clase que tengo para esta arma es la siguiente bueno aquí les traigo la clase es la RA-225 boca de cañón silenciador Mercury que me da silenciador de sonido control del retroceso horizontal y velocidad de las balas bastante útil cañón PAT de 35 que es el que me da precisión al disparo desde la cadera y recuperación del retroceso la mira la reflector Slate que es la bastante cómoda para esta arma tenemos la culata valenta LDB recuperación del retroceso y velocidad de las balas la ventaja prestidigitación que me da pues obviamente mayor recarga totalmente cargado obviamente para tener carga empuñadora trasora de cuero que me da velocidad al apuntar con la mira estabilidad al apuntar y velocidad al ir caminando y disparando cargador le coloco el último cañón el cargador de 9 milímetros con 55 proyectiles para tener mayor capacidad de munición incendiaria para obtener más daño y el estabilicidador para M1915 que sería el acople que con este me da pues mayor retroceso y control del arma estas serían las dos clases para las armas RA-225 subfusil y AK-47 fusil de asalto este es un combo bastante explosivo se los recomiendo de mi parte es todo que la fuerza los acompañe suscríbete para que me apoyes deja tu comentario es bastante importante para mi dale like si te gusto comparte este video no seas envidioso chao 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 chao